Música Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Memoria Histórica del Ecuador. Hoy para abordar el tema de la masacre del 2 de agosto de 1810. Para empezar a reflexionar sobre esta temática, recordemos la parte final del capítulo anterior en que habíamos señalado justamente la conformación de la Junta Suprema de Quito el 16 de agosto de 1809. Es decir, seis días después de haberse propiciado el primer grito de independencia. Como les decía, recordemos que aquella Junta quedó presidida por Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, con el título de Alteza Serenísima. Los ministros con el título de su excelencia. Por ejemplo, ministro de Negocios y Guerra, Juan de Dios Morales. Ministro de Gracia y Justicia, Manuel Rodríguez de Quiroga. Ministro de Hacienda, su excelencia Juan Larrea. Auditor general de guerra, su señoría el teniente coronel Juan Pablo Arenas. También representantes de los barrios de San Blas, de San Roque, de San Marcos, de la Catedral, por supuesto, que es el centro de la ciudad, Santa Bárbara y San Sebastián. El doctor José Javier de Azcázubi, con el título de Usía Ilustrísima, era gobernador del Senado y regente de la Sala de lo Civil. Como les digo, compañeros, todos los miembros de esta Junta Suprema de Gobierno utilizaron la misma terminología, cual sí, de la monarquía. De tal forma que, a partir del 16 de agosto, este nuevo cuerpo gubernativo de Quito empezó a tomar decisiones, como por ejemplo, ya habíamos dicho, rebajó el precio del papel celiado, suspendió el estanco del tabaco, rebajó los impuestos a las tierras e indultó a algunos presos y desertores. Es más, se había determinado que se pongan luminarias al menos tres noches seguidas después de este glorioso acontecimiento del primer grito de la independencia. Una cosa que hay que señalar es que todos estos miembros de la Junta Suprema aprovecharon inmediatamente sus cargos para posicionar en altos cargos gubernativos especialmente en otras provincias a sus familiares, a sus amigos. Es decir, nada era tan patriótico como uno se pudiera pensar. De hecho, habían intereses creados. Sin embargo, al interior de este grupo de miembros del cuerpo de la Junta Suprema empieza a verse una división, un quebrantamiento interno por cuanto unos miembros defendían la figura del monarca y otros eran absolutamente radicales, concretamente los abogados. Claro, quienes están a favor de la figura del monarca van a ser los nobles. Estoy hablando, por ejemplo, de Juan Pío Montúvar, el presidente. Aparte del quebrantamiento interno, de esta división que empieza a asomar entre los miembros de la Junta, les llegan noticias nefastas de las vecinas ciudades hermanas justamente de Huequil, de Cuenca, de Popayán que habían hecho una lectura equivocada de los acontecimientos que estaban viviéndose en Quito. Habían juzgado como actos sediciosos contra la monarquía. De hecho, de alguna manera así parecía ser. Sin embargo, y como habíamos recalcado, los miembros de la Junta habían leído una serie de bandos en los cuales daban a conocer su respaldo al rey, a la religión y a la patria. Vuelvo y repito, de estas ciudades hermanas empezaron a llegar a Quito verdaderos escuadrones de guerra para acabar con los sediciosos quiteños. Pero no solamente ellos. Habían decidido lo mismo los virreyes tanto de Nueva Granada como del Perú. Más aún, el virrey del Perú, Abascal, que era amigo del presidente Ruiz de Castilla. Entonces, Quito quedó aprisionado por todos los frentes. No sólo recibió el rechazo de las ciudades hermanas de la Real Audiencia, sino también de los virreinatos vecinos, de tal forma que a la Junta Quiteña no le quedó otra cosa que también organizar a último rato unas guarniciones armadas, unas falanges que vayan justamente a contrarrestar a aquellas fuerzas armadas que estaban viniendo en su contra. Caso concreto, aquella que va a Popayán, por estar muy cercana al virreinato de Nueva Granada, en esta falange va, por ejemplo, el cura Río Frío, y es muy interesante descubrir a través de unas ocho cartas que él escribe del fracaso de la misión armada quiteña en tierras del norte. Quito literalmente está rodeado. Le están cerrando la pinza por todos los lados y de forma cruenta, salvo algunas ciudades más cercanas a la capital, que es Quito, que sí le respaldan, pero solamente, solamente aquellas. Estoy hablando desde Alausir, Río, Bamba, Ambato, La Tacunga y Barra. El resto, fuera de esta jurisdicción, están contra Quito. Empieza, como les digo, un quebrantamiento interno de los miembros de la Junta. Aquella convicción inicial se va resquebrajando y, de hecho, empiezan a mostrarse en ciertas dubitaciones. Uno de aquellos es, por ejemplo, el coronel Juan de Salinas, quien empieza a tener ciertas conversaciones con el expresidente Ruiz de Castilla en el sentido de retomar los antiguos cauces. De hecho, esto puede leerse como un acto de traición para los miembros de la Junta. Lo cierto es que, tan cercados como estaban los quiteños, de tropas armadas que les venían encima, no sólo de las ciudades hermanas, sino de los dos virreinatos vecinos, es que empieza a flaquear el convencimiento inicial con el que iniciaron. Juan Pío Montúfar llega un momento en que renuncia. No habían pasado dos meses. Y el momento que renuncia el presidente de la Junta, justamente, vuelvo y repito, por todos estos acontecimientos negativos que se estaban suscitando, hay un amotinamiento popular en el cual salen a la cabeza justamente los abogados Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, para apacientar a la muchedumbre. De todas formas, están conscientes que la lucha es desigual, que se les viene encima todo mundo y que ellos están íngrimos tratando de sacar adelante un proyecto político, de tal forma que buscan una salida. Y se propone, por ejemplo, candidatos que reemplacen al antiguo presidente, en este caso, renunciante Juan Pío Montúfar. Hay quien propone al doctor José Javier de Azcázubi. Los abogados proponen más bien a el alcalde Juan José Guerrero, que es marqués de Selva, Florida. ¿Por qué? Porque también se sigue manteniendo la figura de los pocos, de los nobles en el gobierno. Es decir, sin quebrantar aquella ideología inicial de legalidad de la junta. Entonces, los abogados apoyaron a que todos respalden más bien a Juan José Guerrero y este, una vez que es aceptado, el 15 de octubre asume el cargo y jura lealtad a la patria. Pues bien, el 24 de octubre, no pasó sino poquísimos días, Juan José Guerrero lo que hace más bien es devolver el poder al conde Ruiz de Castilla. Abdica a favor del antiguo presidente, firmando un acta transaccional en lo cual se estipulaban los siguientes aspectos. Primero, que se mantenga la junta, aunque de forma provisional, pero sujeta y subordinada a la central española. Es decir, que se mantenga la junta en todo caso. Que el presidente, que el nuevo presidente de la junta sea Ruiz de Castilla, el antiguo presidente de la audiencia. Por otro lado, que no se tome represalias con todos aquellos que habían formado parte de la junta suprema de gobierno. No es sino el 29 de octubre que Ruiz de Castilla asume nuevamente el poder. Es presidente de la junta, pero él asume también el sillón presidencial que él ocupaba antiguamente de la real audiencia. No pasa nada los siguientes días. Noviembre, todo tranquilo, se devuelve el poder. Todos aquellos miembros que formaron parte de la junta están devolviéndose a sus antiguas actividades. Se está retomando la paz. Todo parecía volver a una calma normal. Sin embargo, a finales de noviembre, empiezan a llegar unas tropas armadas de Lima. Los famosos pardos de Lima. ¿Qué significaba aquello? Que desde el primer momento que fue expulsado de Palacio el presidente Ruiz de Castilla había enviado cartas pidiendo auxilio a su amigo el virrey Abascal para que le envíe tropas. ¿Por qué? Porque la fuerza armada que tenía aquí en Quito se había pasado a la facción contraria. Entonces, vuelvo y repito, a finales del mes de noviembre de 1809 están llegando ya las tropas de Lima enviadas por Abascal. En esa medida, el presidente Ruiz de Castilla rompe el pacto. No hay tal respeto a las autoridades antiguas que formaron la Junta Suprema de Gobierno y estos milicianos son ordenados de inmediato a una captura de todos aquellos miembros que formaron parte de la Junta. Y se vuelve realmente una verdadera cacería a todos aquellos que estaban confiados ya en sus actividades normales. De la noche a la mañana aparecen apresados. Y en los puestos de aquellos que los van a acusar va a estar el fiscal Tomás de Arrechaga, por ejemplo, el oidor Felipe Fuertes Amar y el mismo coronel Manuel Arredondo que había llegado con las tropas de los pardos de Lima. ¿Quiénes son estos dos primeros miembros? El fiscal Tomás de Arrechaga y el oidor Felipe Fuertes. Aquellos miembros de la real audiencia que habían quedado burlados justamente con aquellos presos que los tomaron justamente en marzo de 1809 antes de dar el golpe por la famosa conspiración de Navidad. Se perdió ese juicio y ellos quedaron desafectados. Los apresados luego salieron libres y son justamente los que dieron el primer golpe y formaron parte de la Junta. Entonces, ahora los tienen ya prisioneros y ellos van a ser los principales acusadores. De hecho, ya sabemos, ellos son funcionarios resentidos que habían quedado del antiguo acontecimiento y ahora se van a vengar. Como les digo, empieza una cacería implacable con particularidades especiales. Por ejemplo, prender al presidente o expresidente de la Junta, Juan Pío Montúfar, y a Manuel Rodríguez de Quiroga, a Checa y a otras personas, envía 18 milicianos a cargo de José Checa a justamente capturarlos. A Francisco Aguirre, con 12 personas, le envía a capturar a quién? Al cura Río Frío. Posiblemente es uno de los mentores que fueron identificados. Eso estaba claro. Seis personas se envía para capturar a Juan Ante. Seis personas más para capturar al presbítero Juan Pablo Espejo. Cuatro personas más y así. Va destinando milicianos especialmente con un representante a buscar a cada uno de los miembros de la Junta. Entonces, no sólo que se rompió el pacto, sino que los antiguos funcionarios de la Real Audiencia volvieron nuevamente a ocupar sus cargos y ahora son los principales acusadores, los principales captores, justamente de los miembros de la Junta. De hecho, de Pasto llegan ya cuatro capturados. Desde Guayaquil llegan nueve. De Barbacoa llegan cuatro. Es evidente que todos aquellos miembros salieron en estampidas. Los que pudieron escaparse, se escaparon. De hecho, uno de los escapados es Juan Pío Montúfar. No lograron capturarlo. De Cuenca, por ejemplo, llega, más que todo, más que llegar, quien dirige las acciones de conformar un verdadero escuadrón armado para venir contra Quito es el gobernador Aymerich y su obispo Quintián Ponte. Empezaron no sólo desde el sur a subir, digamos, a Quito, sino a perseguir también a algunos personajes que habían mostrado cierta afinidad a la causa de los patriotas quiteños. Me refiero justamente a algunos curas del Austro que habían sido, como les digo, partidarios y los empiezan a capturar. Como les digo, por todo lado hay una serie de capturas y de revanchismo contra todos aquellos que habían participado del primer grito de la independencia y concretamente de la primera junta. A la mayoría, concretamente a los milicianos que se cambiaron de bando, los capturan y los envían al presidio. ¿Dónde está el presidio? Al lado del Carmen Bajo. Sin embargo, a todos aquellos que fueron ministros, senadores de la Junta Suprema son capturados y encerrados en el cuartel real de Quito, lo que es la ala norte del antiguo colegio, digamos, de la Universidad de San Gregorio Magno. Lo que hoy conocemos en la calle Espejo, en la calle Estrecha que decían, está justamente el ingreso al cuartel real de Quito, mal conocido como cuartel real de Lima. Lo que pasa es que ahí estaban las tropas de Lima acantonadas y por eso es que se ha dado ese mal uso. Ahí es a donde empiezan a encerrar a los capturados miembros de la Junta de Gobierno y los tienen en los pisos altos. En unos calabozos van dos, en otros calabozos están tres, con grillos en los tobillos, a veces en las manos, es decir, imposibilitados siquiera de moverse. Ya, están incomunicados además, de tal forma que en el sótano tal cual hoy se muestra en el conocido Museo de Cera, esa es una representación de esa famosa masacre. Pensemos que la masacre se da en los pisos altos. Ahí lo que está es unas imágenes compilatorias en las que en un solo golpe de vista podemos ver lo dramático que fue tal acontecimiento. No queremos decir que ahí no hayan habido también. Sí, es posible que hayan estado arrestados algunos presos también, pero la mayoría estaban en los pisos altos. El momento que son capturados empieza inmediatamente las judicializaciones, se les empiezan los autos de procesos y como les digo estos funcionarios de la antigua real audiencia son aquellos que van a tomarles justamente las declaraciones, hacerles las debidas acusaciones. ¿Cuál es la acusación? La de lesa majestad, la de haber traicionado al monarca, de haberse ido contra la soberanía del Estado. lo que están buscando es vengarse, es por supuesto, hay un quebrantamiento moral que tratan de hacer con los presos de tal forma que a cada uno les hacen entrevistas y declaraciones aparte sin que se escuche nadie. Es decir, nadie sabía qué decía el otro si estaba acusando al uno o al otro compañero. Lo que sí todos coinciden es que decían defender a la religión, a la patria y al rey, que todo lo que habían hecho era legal, que habían conformado una junta en Quito tal cual como la tenían también en España. De eso no se arrepentían. Sin embargo, todos estos juicios demostraban que estaban amañados, que se traían digamos testigos falsos. La idea era realmente acabar moralmente con los apresados. y eso permite que a la larga les infundan miedo. De hecho, siempre las proclamas eran una de esas ya les matamos a los presos y gritaban en los patios la soldadesca peruana. Ya vamos a acabar con estos y claro, era digamos una cuestión psicológica de merma moral que estaban haciendo con los implicados. Y claro, pasaban los meses porque esto sucedió las últimas semanas de 1809 y los primeros meses de 1810 están encerrados, enjuiciados, que les hacen declaraciones por separado, están incomunicados literalmente. Sin embargo, las autoridades con Ruiz de Castilla a la cabeza se enteran que la Junta de Regencia de España, el Consejo de Regencia había ya enviado a Carlos Montúfar al pacificador de Quito porque esta bomba ya llegó la noticia a España de que Quito había dado el primer grito de independencia el 10 de agosto de 1809. Por tanto, envían a quien es el hijo de quien fue el presidente de Juan Pío Montúfar. Eso les pone nerviosos y deciden que hay que sentar, digamos, dictar sentencia antes de que llegue el pacificador. Arrichaga al menos llega a juzgar con sentencia de muerte a 47 de los presos y al resto destierros, confiscaciones de bienes, es decir, una serie de juzgamientos que se empieza a hacer de inmediato al momento que se escucha de la llegada de Carlos Montúfar. Pero él tiene que llegar primero al virreinato de Nueva Granada que es a la jurisdicción a la que pertenecía la Real Audiencia de Quito para luego llegar acá. Y claro, pensemos en aquella época esos viajes demandaban muchas semanas. Sin embargo, de este juzgamiento que hacen los miembros de la Real Audiencia de Quito, el presidente determina que es mejor que quien juzgue sea el virrey de Nueva Granada. Y entonces, todos esos miles de procesos de papeles que habían hecho a cada uno de los presos los juntan y los envían para su juzgamiento al virrey de Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, los pardos de Lima, los que están a cargo aquí con las milicias que son enviados justamente de Abascal del virrey peruano, están haciendo de las suyas en Quito. Hacen y deshacen, roban donde gustan, atropellan a los ciudadanos y obviamente maltratan a los presos, a los cuales, insisto, los van quebrantando moralmente día a día porque les amenazan de que van a matarlos. Entonces, llega un momento que a mediados del año, concretamente para el 7 de julio, los sanroqueños, aquellos miembros del barrio San Roque, de aquel contestatario barrio emblemático de Quito, empiezan a sacar unos pasquines convocando a los vecinos para reunirse y protestar por las circunstancias de las amenazas que están haciendo de matar a los presos y segundo, de los atropellos de los que están viviendo por el estado de sitio que han convertido a Quito los pardos de Lima. Entonces, ellos deciden avanzar a la plaza, amotinarse, sin embargo, se enteran de que la guardia armada de los pardos están con órdenes de disparar al cuerpo a aquellos que llegaran a la plaza. Así es que se difumina más bien el criterio y más bien venden la idea, empiezan a esparcir la idea, ¿quiénes? Los pardos de Lima, de que va a haber un día de saqueos, de que ellos van a saquear la ciudad. Entonces, a los quiteños les tiene un estado de alarma tremendo. Las muchedumbres realmente están nerviosas, están indignadas, viendo que van a matar a los presos y segundo, del estado de cosas de la ciudad bajo el mando autoritario de estos denominados pardos de Lima. Entonces, el 2 de agosto de 1810, se arman de palos, de piedras, la gran muchedumbre de San Roque, baja hasta Santo Domingo para juntarse con los de San Sebastián para procurar ir a, primero, ¿qué? Liberar a los presos. Sí, entonces, se habían vuelto, digamos, en unos sellos de identidad quiteña los presos. Entonces, habían decidido que hay que liberarles primero a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los mentores justamente de este proceso libertario. Así es que había que liberarlos. Y, en efecto, acuden al presidio al Carmen Bajo y logran, y logran en el asalto que hacen, liberar a los milicianos presos que los tenían ahí. Y luego, se reúnen ya acá arriba, digamos, en el cuartel real de Quito para proceder a irrumpir, como digo, con palos y con muchedumbre y todo para acometer en los calabozos y procurar zafar de los grillos de las cadenas en las que les tenían, digamos, aprisionados a aquellos que habían participado de la junta. Sin embargo, los pardos están separados del presidio, digamos, de los calabozos acá en el cuartel real de Quito por una pared. Porque una cosa era donde están acantonados ellos y otra era los calabozos por los cuales se podía acceder por la puerta de la calle Espejo. Entonces, ahí tenían solamente unos guardias. Acabaron con los guardias, ingresaron y entonces los de la tropa prácticamente no sabían lo que está pasando en los calabozos. Cuando alguien les da ya la noticia, ¿qué es lo que hacen ellos? Rompen la pared con un cañonazo y del cuartel se pasan a los calabozos y empieza la refriega con todos los que habían llegado y que estaban liberando a los presos. Y entonces hay balacera hay polvareda hay griteríos palos que llueven piedras que llueven disparos que llueven es decir se vuelve un verdadero conflicto una confusión tremenda en los calabozos del cuartel real de Quito hay uno que otro que herido incluso logra huir la gran mayoría en ese momento los pardos lo que hacen es sacrificar a los presos aquellos que no pueden moverse porque están engrillados y es la forma es que mueren Salinas Juan de Dios Morales Manuel Rodríguez de Quiroga el cura de Pinta José Río de Ofrío es decir los masacran literalmente ahí sin pena ni gloria es decir no hay ningún tipo de juzgamiento para llegar a aquel acontecimiento tan drástico pero dado los acontecimientos eso sucede y no solo eso sino que los soldados enfermorizados como estaban salen a la calle y acaban con todos aquellos que están digamos tumultuados amotinados por las calles gritando tratando de acabar ahora sí es una guerra franca contra los pardos de Lima pero claro ellos están armados con armas de fuego los pobladores las muchedumbres con palos y piedras y eso hace que pasadas las horas de la tarde haya una verdadera masacre ya no solo en los calabozos sino en las calles en las plazas en las esquinas personas que se asomaban lo disparaban y entonces empieza a a a a confrontarse a liberarse literalmente una batalla desigual por supuesto porque los quiteños estaban también enojados enfermorizados que querían acabar con estos extranjeros de las tropas de Lima y no será sino hasta las primeras horas de la noche que el obispo cuero y caicedo con la custodia en mano y arriesgando su vida con su sobrino salen por las calles liderando realmente una una procesión pidiendo paz pidiendo que se callen las armas que de lado y lado sosieguen en la contienda en la que se habían enfrascado y que realmente haya un armisticio que se silencien las armas que por fin callen luego de semejante batalla que se había dado la tarde del 2 de agosto de 1810 pero claro según las estadísticas se sabe que entre 200 y 300 personas murieron aquella fatídica tarde significa que el 1% del total de la población de la ciudad había sido sacrificada en aquella fatídica tarde como les digo eso fue una verdadera masacre y no solo contentos con eso esa noche los pardos saquearon las casas de los más ricos se llevaron lo que podían es decir dejaron desmantelada la ciudad masacrada a sus ciudadanos esta fatídica tarde como se dice el 2 de agosto de 1810 es la otra cara de la medalla del día glorioso del 10 de agosto de 1809 un año mas tarde todos fueron sacrificados y no solo los miembros de la junta sino también la ciudadanía de tal forma que todos los aprisionados acá en el cuartel real de Quito fueron rescatados por los agustinos y enterrados en una fosa común en lo que es el sótano digamos del piso de la sala capitular aquella famosa sala capitular donde la junta fue proclamada el 16 de agosto de 1809 mis queridos amigos se nos acabó el tiempo hay mucho más que seguir contando respecto de este tema para lo cual les invito que no nos dejen de acompañar en los próximos capítulos les quedo muy agradecidos y nos vemos en un próximo episodio de memoria histórica del Ecuador hasta tanto muchas gracias y nos vemos y nos vemos